Tras el enjambre de sismos registrados en Mexicali, se ha declarado alerta amarilla, informó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien además detalló que hasta el mediodía se habían presentado 182 réplicas, según informó Protección Civil Municipal. Fue a través de un video como la gobernadora informó acerca de la situación del municipio, en donde además el Consejo Estatal de Protección Civil declaró una suspensión de clases para las escuelas de la capital del estado. Los sismos se sintieron muy particularmente en Mexicali, que es donde se sintió mucho más fuerte, se sintió en Tijuana y se sintió un poco en Tecate también, sin embargo fue en Mexicali donde las réplicas han sido más constantes y más fuertes en relación al resto de los municipios. Estamos en alerta amarilla, eso es lo que los protocolos y Protección Civil, pues la instrucción que se emite, el epicentro, es el centro California Imperial, en donde se tiene registrado el epicentro de todos estos sismos que se han venido registrando durante el transcurso de las últimas horas. Y por eso la necesidad de suspender clases para poder revisar nuestras escuelas. De acuerdo con la mandataria, la alerta amarilla dura 24 horas, por lo que seguirán al pendiente de los movimientos que se presenten. Se dio a conocer que en la madrugada de este lunes, se registró un sismo con magnitud de 4.8 con su epicentro a 3 kilómetros al noroeste del centro, en California, Estados Unidos, con un alcance hasta Tijuana y Tecate, pero principalmente en Mexicali, donde además continúa un enjambre de sismos de distintas magnitudes. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California precisó que el temblor ocurrió entre las 036 y las 02.25 horas del lunes, por lo que se activó un protocolo preventivo y pacientes y personal de los hospitales fueron desalojados, aunque al descartarse daños en la infraestructura pidieron regresar casi de inmediato. Ante esta situación, el Consejo Estatal de Protección Civil se activó de manera permanente para dar seguimiento a las réplicas y también analizar cualquier afectación en la infraestructura. Gracias por ver el video.